Buenas noches, buenas noches amigos o buenos días o buenas tardes dependiendo la hora en que veas este video Les voy a presentar una chingonería de video, bueno, aparte del carro Hoy quiero hablarles que estamos aquí, por aquí cerca del Arco Norte, acá llegando casi a la Ciudad de México Acá andamos casi entre Puebla y la Ciudad de México, ¿verdad? Y me encontré con esto, bueno, para mí es novedoso porque no había pasado por aquí nunca Área 144 y pregunté por qué y me dijeron que es porque aquí supuestamente hay mucha actividad de los extraterrestres, de los ovnis Antes por acá se les ocurría llegar mucho a estacionarse, a estacionar sus naves Supuestamente es lo que me están diciendo por aquí, por esta área, por esta zona Que es muy visitada, bastante visitada, el Área 144 aquí Entonces, si tienes chance un día o vienes por aquí pasando, recuerda que está el Área 144 aquí Amigo, perdón, ¿dónde estamos aquí? ¿Es Puebla o es qué estado? Puebla, Amozoc, Puebla Amozoc, Puebla Amozoc, Puebla, ok, perfecto, perfecto Ya nos dijeron dónde está más o menos, Amozoc, Puebla Así que no dudes en visitarlo, ahí adentro tienen un museo, está muy bonito Desafortunadamente, ya llegamos y ya estaba tarde, pero si ya nos habían dicho de este lugar y queríamos llegar temprano Para visitarlo y entrar adentro, pero ya estuvo cerrado ¿Hasta qué horas abren? Está abierto aquí a las 8 ¿Y a qué horas abren? Abren a las 11 de la mañana De 11 de la mañana a 8 de la noche amigos, así que vengan a visitar aquí en Amozoc, Puebla El Área 144, un lugar de bastante actividad Oh, transmitiendo, ¿eh? Sí Puedo pasar rapidito nomás, ¿sí? Ay, gracias, gracias Miren amigos, vean esta belleza Vean esto Es increíble aquí, en verdad Gracias por abrirlo, ¿sí? Gracias por abrirlo Wow, esto sí que es una verdadera maravilla Es una verdadera maravilla Amigos, si tienen chancita, los invitamos Oh, ¿de verdad puedo? Sí, creo que sí Perfecto, si tienen chancita, los invitamos a que vengan y visiten aquí El Área 144 Nosotros ya andamos por allá por Roswell, Nuevo México También nos pasó un caso Por esa zona más o menos, también está muy visitada O fue muy visitada también por los extraterrestres Y entonces Wow Wow Increíble todo lo que está aquí Es increíble todo lo que está aquí Vean esto Vean todo esto que tenemos aquí Wow Esto es lo que quiero que vean Área 144 Vean nada más Qué increíble, vean Hay mucha gente que no cree en esta clase de fenómenos En esta clase de, ¿cómo se pudiera decir? Lo que viene siendo el fenómeno OVNI La vida extraterrestre Yo soy un fiel creyente Créanme que yo estoy 100% seguro de que digo yo Yo siento que sí Yo creo en que tenemos El universo es grandísimo Y tenemos vida Fuera de Fuera de De nuestro planeta No nomás aquí Entonces Amigos, yo estoy bien emocionado A mí me encanta el fenómeno OVNI Me encanta Estoy emocionadísimo además Gracias a las personas que nos dieron la oportunidad De entrar Y vean esto Está increíble Amigos No olviden visitar aquí en Amozoc, Puebla Amozoc, Puebla El área 144 Así que Gracias a las personas que nos hicieron un favor De abrir unas puertas Cuando ya estaba cerradito por acá Pero increíble Vamos a A cortar Y está abierto Me dijeron creo que de 11 de la mañana a 8 de la noche ¿Es correcto? Exactamente es correcto Perfecto De 11 de la mañana a 8 de la noche Los esperamos aquí También tiene muchos souvenirs También tienen bastante La tiendita está De todo un poco Aquí para que se lleven un recuerdito No sé si a nosotros nos permitan comprar algo aquí No sé por el tiempo A lo mejor ya Ah, sí todavía Perfecto Perfecto Vamos a ver que nos llevamos Porque está Está todo increíble Wow Todo está precioso Qué bárbaro Bueno Amigos Dale like si te gustó este video Ayúdenos a compartirlo Y recuerda que estamos Transmitiendo para todos ustedes Desde diferentes lugares del universo Saludos